Gracias por ver el video No es Denmark, Walker. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Manizales! ¡Hey! Muchas gracias a la organización por dejar que Gortri tenga este espacio por dejar que cada una de las bandas se tocaron y van a tocar, tenga su momento de compartir con ustedes ¡Con esta nos vamos! ¡Muchas gracias Manizales! Excelente haber estado con ustedes Esto es Laceration con la que se maten en ese poco pues ¡Gracias! 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 Anteparche, que energía, para no haber estado por ustedes.